Hola, soy la Iglesia Adventista de la Unión Peruana del Norte. Te contaré lo que aconteció en nuestro territorio durante el año 2014. Contamos con 221.686 feligreses que se reúnen en 1.180 iglesias y 1.681 grupos organizados que conforman 201 distritos misioneros. Administramos cinco campos misioneros. La Asociación Peruana Central Este, la Misión Centro-Oeste del Perú, la Asociación Norpacífico del Perú, la Misión Peruana del Norte y la Misión Nororiental. Además, somos responsables de tres instituciones, la Red de Educación Adventista, con tres sedes universitarias y 32 instituciones de educación básica y media, que hacen un total de 19.601 estudiantes. La Red Nuevo Tiempo de Comunicación, con 21 emisoras de radio. 16 ciudades con TV Nuevo Tiempo, en cable y un canal de señal abierta. Finalmente, el Servicio Educacional Hogar y Salud, con siete librerías. Nuestra misión es clara, hacer discípulos a través de comunión, relacionamiento y misión. Y sobre esta base, hemos establecido las seis metas de la Unión Peruana del Norte. Estudio de la Biblia, grupos pequeños, parejas misioneras, plantío de iglesias, bautismos y donantes fieles. El estudio de la Biblia, a través de la lección de Escuela Sabática, nos fortalece y nos acerca a Dios. Esto ya es una realidad en cada hogar. Hemos reforzado esta meta con el concurso Yo Estudio Mi Lección, incentivando al estudio diario y gracias al proyecto MANA 2015, crecimos en 16.63%. Con este resultado, por cada dos miembros tenemos una lección e históricamente superamos el desafío de las 100.000 lecciones de Escuela Sabática. Durante las semanas se desarrolla la segunda meta, el grupo pequeño, donde nos relacionamos, llevamos a nuestros amigos, crecemos espiritualmente y nos multiplicamos. Así ocurrió el 9 de agosto, en el Día de Multiplicación de los Grupos Pequeños, cuando cientos de nuevos grupos obtuvieron su partida de nacimiento. Actualmente nuestro crecimiento es del 18%. La tercera meta consiste en la formación de parejas misioneras, que de dos en dos cumplen la misión. Es el caso de Julio Quispe, expastor evangélico, que hace un año atrás dejó todo para aceptar a Cristo como su Salvador. Él, junto a su esposa, conformaron una pareja misionera, que han logrado ganar ocho discípulos para Cristo por medio del bautismo en este año. Ese mismo espíritu se ha difundido en toda nuestra feligresía, y es así que pasamos de 9.246 a 17.240 parejas misioneras, con un crecimiento del 86%. Nuestra cuarta meta es el plantío de iglesias. Es por ello que en el marco de Esperanza 111, que significa que cada distrito misionero plantee una iglesia en un año, nos ha permitido tener 204 proyectos de nuevas iglesias. Un testimonio de compromiso es José Hurtado, pastor en el nororiente del Perú, quien plantó tres iglesias en solo un día, y su fervor es tan grande que está trabajando por plantar cuatro iglesias más. Una de ellas a dos días en lancha y una hora en avioneta. Nuestra quinta meta es el bautismo. En este caso, queremos destacar lo que sucedió en Cajamarca, Tierra de Esperanza, ciudad que fue testigo del bautismo de 1.987 personas, gracias al proyecto Misión Caleb, que reunió a más de 10.000 jóvenes en 1.245 centros de predicación. Por la gracia de Dios, tenemos hasta la fecha 16.504 bautismos, lo cual significa 4.5% de crecimiento en relación al año 2013. Finalmente, la sexta meta tiene que ver con la fidelidad de la iglesia. Fortalecemos esta meta con los equipos distritales de mayordomía, quienes cada mes visitan una iglesia, los capacitan y comprometen para ser fieles en todo. Un ejemplo de ello es la iglesia Los Jardines, quienes desde que recibieron a este equipo, la totalidad de sus familias se convirtieron en donantes fieles y la iglesia se ha fortalecido integralmente. En lo que va del año, ya organizamos 181 equipos distritales de mayordomía y hemos crecido en un 7.5% en diezmantes y un 20% en ofrendantes con relación al año pasado. Es así como avanzamos en la Unión Peruana del Norte, con la misión clara y las seis metas definidas. Un momento especial que vivimos como iglesia fue en el mes de abril, cuando recibimos la visita de los departamentales y administradores de la División Sudamericana. Ellos vinieron a Trujillo para impactar con el mensaje de esperanza en el marco de Semana Santa titulado En los Pasos de Jesús. El trabajo de los grupos pequeños, las parejas misioneras y la predicación fueron determinantes para los resultados obtenidos en Trujillo y a nivel de unión. Con un crecimiento de bautismos en relación a la Semana Santa del 2013, de 2.930 a 4.298 bautismos. Un crecimiento de 46.4% para la gloria de Dios. Fue un trabajo evangelístico completo basado en la comunión, el relacionamiento y la misión. Estos días, Trujillo fue el centro del evangelismo de la iglesia en Sudamérica. Y nosotros regresamos muy contentos con los resultados que logramos aquí. Queremos agradecer a Dios y a la División Sudamericana por esta impactante experiencia. Deseamos terminar destacando lo que sucedió en la vida de una persona. Hola, soy Denny Amparo Bejerano Luis, conocida artísticamente como Jenny La Guaralina. Hace más de 20 años me he dedicado al arte folclórico. Todo maravilloso, hubo mucho dinero, he hecho buenas inversiones, he construido un centro deportivo cultural. Bueno, cuando todo era felicidad en casa, como dice que no todo es color de rosa, hubo un problema. Mi esposo sacó los pies plato, estaba nerviosa, tomaba pastillas para dormir. Busqué el psicólogo en la casa. Los chicos también, pues triste porque mamá no está bien. Porque ni las pastillas me ponían más nerviosa. Al psicólogo a veces me confundía. Y cada día que me levantaba y oraba, me arrodillé, le pedí a Jesús en la mañana que me ayude. Y le pedí perdón porque no le sabía agradecer por la bendición que Él me había dado. Por todo lo que tenía y le dije, Señor, todo es tuyo, ayúdame. Y fue así como tomó la decisión de ir a la iglesia, adventista. Y me recibieron muy bien, contentos, los hermanos. Estoy muy feliz porque Dios ha tocado mi corazón. Estoy muy agradecida a la iglesia adventista, a los pastores, hermanos de la iglesia, a la hermanita Berta Malpartida y su pareja misionera que me dieron el estudio bíblico. También estudio mi escuela sabática. Me he suscrito para la lección del próximo año. Perteneo con un grupo pequeño. He entendido lo importante que es el diezmo. Yo soy una fiel diezmante y lo hago con mucho cariño y con mucho amor. Y me siento muy feliz. Esta es la historia de Jenny. Ella no va al psicólogo, ya no toma pastillas. Tiene paz en su corazón desde que conoció a Jesús y decidió venir a la iglesia. Vive feliz con sus hijos y hoy ha decidido cumplir con la quinta meta y entregar su vida a Jesús a través del bautismo y convertirse en su discípulo. Gracias. 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 Gracias.